¡Suscríbete al canal! Pero vean, quise hacerle un agujero Siempre me ayuda mi esposo, en esta ocasión no me ayudó Y vean lo que pasó Entonces lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar cubriendo por dentro Con esta cosa como... Creo que se le llama red de coco o algo así No sé cómo se le llama esto Pero le voy a estar poniendo un pedazo y ya No pasa nada Entonces bueno, pero sí, yo la quebré Me costó un solo dólar o dos dólares, no recuerdo Pero pues está bonita Entonces esta la voy a estar pintando Voy a estarla pintando primero por fuera toda con cheso Y después para cubrirla toda Y luego voy a estar entrando con pinturas No sé todavía qué color la voy a pintar Así que bueno, pues juntos vamos a estar viendo Y es posible que use mis pinturas de Posca pens también para esto Mis marcadores de Posca Sé que voy a estar utilizando pinturas de acrílico Y posiblemente mis Posca pens Que vienen siendo estas que son marcadores de pintura Para algunos detalles solamente Así que empecemos Ok, y para esta voy a estar como les comenté Utilizando de este yeso Es solamente para lo que es la base Y ya después voy a entrar con mis pinturas acrílicas Así que bueno, pues voy a estar haciendo eso Simplemente voy a cubrirla todo en blanco Nada más para tener una base más limpia Voy a estar cubriéndola toda con esto Y ya después vamos a estar utilizando Lo que son las pinturas de acrílico Y tal vez Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo mis hermosos, así quedó esta maceta. Me encantó como quedó a mí el color amarillo, se quedó muy muy bonito. Y bueno pues ahora ya nada más le voy a poner un poco de clear sealant. Eso es nada más como para que no se vaya a caer la pintura, para que aguante más como la voy a tener afuera con una planta y aparte la voy a estar regando y así. Voy a agregar de esto, es un sellador y es un sellador en aerosol. Y así quedó. La verdad me gustó muchísimo, me encantó como funcionaron las pascapels, me encantó los colores, me encantaron. Pero bueno, si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar de abajo. Y bueno, el video les estaré dejando una foto del antes y después. Y también trataré de dejar una foto ya con la plantita. E igual en mi Instagram lo podrán encontrar. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.